Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a darles en el último capítulo anterior Lo que hicimos fue con ver, más que conseguir, fue ver y comprobar Como el nerfeo de las chispas de Aether, estas que tenemos aquí a la derecha Nos han nerfeado tanto que, a ver, para la gente que lleva más tiempo Evidentemente no es tanto problema porque seguramente ya tenga o ya todo subido O casi todo, con lo cual lo más importante lo tiene Y le da un poco igual que le den un poco más, un poco menos Ya tranquilamente pueden ir fluyendo porque ya tienen las cosas hechas Pero que ocurre con toda la gente que está empezando ahora O la que le dedica poco tiempo O como yo que juega ocasionalmente Y vamos ahí tirandillo ahí con las cosas, ¿no? Que ocurre, que nos han nerfeado las chispas un montón Pero, aquí venimos hoy Para poder conseguir trucos fáciles y sencillos En los cuales podamos conseguir Estas chispas de Aether en el menor tiempo posible Que no quiere decir que no nos lleve tiempo Pero por lo menos se reducirá un montón Y no os haré perder el tiempo haciendo cosas que no debéis Que os explicaré a continuación De momento estaba abriendo unos núcleos Que he dicho, voy a abrir unos núcleos Por abrir unos núcleos Y de repente me ha salido este núcleo Y he dicho, ¡Uy! Lo dirás tú, ¿y este núcleo dónde sale? Tenemos cuatro llaves de potenciador Digo que son cuatro porque no sé si mi cuadro lo tapa, ¿vale? Así que tenemos cuatro Nos dan 100 monedas de RAM Nos dan 15 méritos de combate Que no está nada mal, eh, ojito Y nos dan tres chispas de Aether Estas famosas chispas de Aether Que no se consiguen por ningún lado Pues ahí tenemos Tres del Tirol Dan casi más aquí que los propios cofres ¡Eh! Dan más aquí que los propios cofres ¡Ojito! Ahí tenéis un nuevo dato Han nerfeado Lo que suele dar en los... En las hunting ground En las islas Pero han dejado un pelín más abierto el grifo En lo que viene a ser los núcleos Así que ya tenéis uno de los primeros trucos Abrir núcleos Que dan muchas chispas Dirás, ¿y qué núcleas ha abierto? Bueno, pues se ha abierto uno raro diario Ojito, diario De estos que conseguimos en la fuente todos los días Así que yo tengo 78 Y he dicho, voy a abrir otro Vamos a abrir otro Venga, vamos a abrir otro Nos saldrá lo mismo, ¿no? ¡Pum! Tres monedas ¡Pum! 50 RAM ¡Pum! 5 méritos de combate ¡Pum! 5 chispas de Aether, amigos Sí Los núcleos dan más chispas de Aether Que lo que viene... ¡Un bicho! ¡Bicho! ¡Bicho! Un like por el bicho Y lo... Me ha cortado todo lo riquito Y lo... 5 chispas de Aether Que lo que viene en los núcleos Son mucho más y mejores De lo que viene en las... En las... En los eventos y demás Y como veis Hemos tardado que... Esto Así que ya sabéis ¿Dónde conseguir las mejores chispas? En los núcleos ¿Cómo conseguir estos núcleos? Vamos a ello Vamos a ello si sale esto Venga, ahí, perfecto Bueno, os lo he enseñado, ¿no? Os lo he enseñado Son raros Tengo aquí 5 diarios Y tengo aquí 77 He abierto uno de estos A lo loco, ahí Dirás tú ¿Pero dónde has dicho Que se consiguen los núcleos? No te preocupes Yo te llevo la fuente Te llevo de la mano ¿Sabes dónde está? Pero yo te lo recuerdo No hay problema Y así vamos comentando Lo siguiente Esa es la fuente Esa Esa ¿Dónde tiras la moneda diaria? Aquí Pues uno de estos Ya sabes Abres uno de estos diarios Y te darán Entre 3, 5 Incluso puede que más Chispa de Aether Ya me lo pones en los comentarios Ahí cuántos te han dado A ver a quién le ha salido más Ahí, ponerlo, ponerlo Bueno, el caso es Que ya tenemos esto ¿Cómo conseguimos los núcleos? Bueno, pues los núcleos los conseguimos En cacerías En eventos Abriendo cofres Matando Begemwood ¿Vale? Los núcleos son aleatorios Y te los van dando Ahí por todas partes Con lo cual Tenemos un montón de núcleos Si imaginaos Si en uno diario te sale esto ¿En qué te puede salir? En cualquier otro En uno de oro A lo loco Hay un montón de chispas Bueno, pues ya tenemos Uno de los trucos Bien hechos, conseguidos Y yo creo que este es De los mejores Pero ojo Porque no son los únicos Os voy a enseñar de la manera Porque dices tú Vale, no tengo núcleos Y mientras que lo consigo ¿Cómo consigo chispas? Bueno, pues aquí vamos Vamos con todo esto Madre mía, por cierto Otra de las maneras Que se puede conseguir Núcleos Es si nos vamos Espera, vamos a hacerlo De esta manera Aquí, aquí, aquí Si te vas a la tienda Evidentemente también tenéis Por si os sobran Los platinos ¿Vale? Dices yo voy muy loco Me sobran los platinos ¿Qué es lo que hacemos Con los platinos? Bueno, pues cuando se te cargue La tienda Tienes ofertas ¿Vale? Aquí lo tienes Chispas de aéter Que lo de aulenos Un tanto no Dicen Eh Se lo capo Y necesitan ¿Qué hacen? Pues que vayan a la tienda Y gasten ahí su platino Bueno, pues si sois De los que os gusta Gastar los platinos Por aquí en la tienda Y en los cofres Ojo que en los cofres De patrulla También te van a dar platinos Y esas cosas O sea, platinos no De chispas de aéter Que se me vaya la pinza Bueno, si conseguís Conseguís Y queréis Y estas cosas que hacemos todos Con la chispa de aéter En plan 200 platinos Dame chispas 100 pa' mi ¿Por qué? Porque yo lo valgo Bueno, pues si hacéis esto Recordad que el código de MyDragon Lo tenéis en la tienda De Epic Y esas cosas ¿Vale? Poneis ahí Mike-Dragon Y a mí me ayudáis un montón Y yo os lo agradezco Y todos felices y contentos Bien ¿Por qué tenía...? Ojo ¿He visto una exclamación O es cosa mía? ¿Qué hacería? Una exclamación ¿Por qué he visto una exclamación aquí? Escalada Reto Misiones Campos de entrenamiento ¿Por qué tengo una...? Cosas del Daulés Vale Sigamos Bien ¿Cómo conseguir chispas de Aether En lo que viene a ser las islas? Bien Bueno Pues esto es fácil y sencillo Una vez que tengas un arma a nivel 20 O nivel 15 para arriba Yo creo que con nivel 15 para arriba Ya podría ser bastante fácil ¿Vale? Pero lo que tienes que hacer es dejaros un arma Por ejemplo a nivel 20 ¿Vale? Para que sea lo más eficaz de todo A nivel 20 Pero ya os digo que en niveles anteriores ya se puede De hecho tengo las hojas encadenadas al 13 Yo creo que con eso ya iríamos sobrados Pero bueno Supongamos que la tenemos a nivel 20 ya Vale Dices tú ¿Qué es lo que hago? Bueno Bueno pues ya sabéis que hay que ir a los campos de escalada Y hay que ir a los eventos ¿Vale? Ya tenéis aquí todos los eventos que tenéis Para poder conseguir esa chispa de Aether Pero claro Es que Eso es mucho rato Es mucha gente A veces la gente no es buena O no está al nivel adecuado Y claro Y claro Y tardo 200 horas en hacer Los eventos Para que me den dos chispas Incluso O para que no me den Depende de como haya sido el evento Vamos a solucionar esto Evidentemente Todos los eventos De las islas superiores Olvidarlos Olvidarlos Fuera Ya está Fuera No están Olvidaos Y que lo que tenéis que hacer Cuando tengáis el arma a nivel 20 Lo que vais a ir A las primeras islas ¿Vale? Básicamente Venimos aquí Primera isla Vamos a la aeronave Bueno la primera isla Posiblemente no tenga evento ¿Vale? Vais a partir de la segunda Y esas cosas Pero ya sé Ya que vamos a la primera isla Os recuerdo que tenemos Una guía espectacular Recogiendo el farmeo De lo que viene Es en los regalos Pero que Nos sirve para recoger cofres ¿Vale? En esta isla Siempre van a salir De dos a tres cofres diferentes En los cuales Si tenéis llaves Podéis abrirlos Que ahí también Tenéis la opción De conseguir chispas de Aether Y méritos Y esas cosas Con lo cual El farmeito aquí Está asegurado Una build rapidita Y vais volando ¿Vale? O sea que está espectacular Aquí el tema Bien Una vez que estáis en la isla Ya se escuchan por ahí Disparos Está a tope la gente Ahí como está el farmeito Bueno Sobre todo para los que Estéis empezando Viene muy bien ¿Vale? Dicho esto Entramos en la isla ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Con nuestro arma a nivel 20 O a tope de power ¿Vale? Básicamente echamos un vistazo ¿Tenemos un evento? No En este caso Como es la primera isla Cogeríamos los cofres Y ya está No hay evento No pasa nada Seguimos Campos de batalla Vamos a ver Aquí no hay evento ¿Vale? Porque como veis aquí Si vamos a nivel 1 No hay evento ¿Vale? Pero si te vas al 2 Tampoco A partir del 3 A partir del 3 ¿Vale? De roca revelación Nivel 2 a 4 Tenemos en los eventos ¿Vale? Dices bueno Pues a partir de aquí Pum Llevamos aeronave Y nos vamos ¿Vale? Este es un poco rollo El tener que ir de isla en isla Pero ya sabéis que las cargas aquí Son muchísimo más rápidas Con lo cual todo fluye Incluso para mi mala conexión ¿Veis? Ya ha cargado O sea ya tenemos una isla Vamos para allá Y lo que tenéis que hacer es entrar ¿Tenéis evento? Os quedáis y lo hacéis ¿Que no tenéis evento? Cogéis o largáis Y volvéis O viene a respawnear El mismo nivel O sea la misma isla O vais a la siguiente ¿Vale? Y en las primeras islas En las Pues a partir de esta que hemos visto Que tienen los eventos Pues 3 para abajo 4 para abajo No mucho más ¿Vale? Para que los behemoths Sean fáciles La Los eventos Se puedan hacer Así Y des la manera Más rápida que tenéis Ahora mismo De farmear Estos cristales ¿Vale? Tenemos los Los orbes Los núcleos ¿No? Ya sabéis Facilísimo Y encima es lo que más chispas da Luego tenemos los cofres Que los encontramos por aquí Ahora aquí ahora mismo dices ¿Tengo evento? Si Tengo un evento al fondo Fijaos bien en el minimapa ¿Vale? Porque a veces estará Escondido Ahí lo tenemos Mira ahí ya sale Sale el evento Perfecto Sale por ahí el evento Correctísimo Vamos por aquí Le hacemos toda la trama Fuente para abajo Vamos así más rápido ¿Vale? Yo fijaos Yo llevo un arma de nivel 13 De hecho creo que la build que llevo Mira que build llevo Mira que build llevo No llevo ni build ¿Vale? Así que espectacular Sacamos el planeador Que ya sabéis que ahora Yendo hacia arriba No se No se queda tan parado ¿Vale? No gastan tanto la stamina Y lo que tenéis que ir a hacer Rápidamente es veniros Al evento ¿Vale? Lo antes posible Porque como veis Ya están aquí a tope Venga chavales Vengo y recibo Así somos yo Vosotros traeros una build En condiciones ¿Vale? En la que podéis Sundar la pandereta Bueno Y te los cargas ¿Vale? No que ya poneros todo el trozo Porque es más aburrido Pero bueno Te coges y te los cargas Rápidamente Y lo he conseguido yo Y llevando nada de armadura Esto es fácil Así ¿Vale? He tardado nada Minuto, minuto y medio Y ya tenemos dos chispas de aether ¿Vale? Hemos llegado incluso justo al final Y tenemos un núcleo ¿Vale? No dan chispas No dan núcleos Y esto es fácil Y luego a su vez Pues bueno Aquí vamos a poder ver Exactamente que es lo que nos han dado Ahí lo tenemos ¿Vale? Nos han dado diez méritos Dos chispas Y un núcleo ¿Vale? Es poco común Pero todos valen Y raps Ya sabéis que los raps También nos vienen muy bien Así que ¿Qué es lo que hago ahora? Bueno, pues me voy a otra vez a campos de batalla ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues volvemos a buscar Si estáis muy sobrados de nivel Y aquí se acaba de hacer Pues podéis Si queréis volver a buscar aquí O podéis ir en la siguiente Da igual Vais cogiendo las arenas ¿Vale? Creo que el concepto ha quedado bastante fácil Sencillo, rápido y eficaz Así que con esto Vamos a volvernos al rapsgate Rapsgate Llamar aeronave Volando hacia casa Y volando hacia casa Hemos llegado al rapsgate ¿Ok? Vale, vámonos por aquí al final Ahí Coger esas cosillas Que dan puntitos Vale Bueno, pues ya está Ya hemos visto aquí Los tres trucos básicos Para conseguir Farmear rápidamente Lo que vienen a ser Los cristalitos ¿Vale? Punto número uno Los orbes ¿Vale? Bueno, punto número uno Más bien Punto número uno Todos los días ir a la fuente Recogerla Que no se os olvide Punto número dos Abrir los orbes ¿Vale? Porque os van a dar Sobre todo los diarios Os van a dar ahí un montón de chispas Y encima van a dar raps Y méritos Y todo eso que se necesita Punto número tres Subir un arma tranquilamente A nivel 20 ¿Vale? Vais cogiendo experiencia Pum, pum, pum Vais farmeando Y punto número cuatro Hacer los eventos primarios ¿Vale? Ya os digo Iros a los grises A los que os hagan grises Todo lo que os haga gris Y tenga evento Ahí les dais Y luego ya si queréis apurar Un poco más a los verdes Le podéis dar también Si vais con nivel 20 Vais a ir sobrado Porque seguramente grises Con nivel 20 Os salga la mitad del mapa Para que os hagáis una idea ¿Vale? Así que vais volando Evento, 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 evento Buscando eventos Es un poco rollo El hecho de ir cambiando de mapa Pero es que es la manera más rápida De conseguir cristales Si, entonces ¿Qué hacéis? ¿Os aguantáis con el arma nivel 20? Conseguís un montón de cristales Y así podéis resetearlo Cuando queráis ¿Vale? Conseguir esos corazones de aéter En la reforja Cuando queráis Y ya está Y así es una manera rápida Eficaz y limpia De conseguir esto A ver Hemos dicho Moneda diaria Núcleos Cofres Y eventos Cuatro Cuatro De regalo Así ¿Por qué? Porque yo soy así Y lo comparto todo con vosotros Y quiero que os enteréis Y para terminar Como ya sabéis Que me gusta siempre Adornarlo con cosillas Os voy a poner una imagen Por aquí arriba En la cual Bueno Pues un usuario de Reddit Se ha puesto ahí las pilas Y ha dicho Venga os he hecho esto Por si alguien le ayuda Y la gente ha dicho A ver Ni me ayuda Ni me deja de ayudar ¿Ves? Se ha explicado lo que ya viene Bueno pues ya está Pues yo la dejo aquí Esto es información para todo tipo De colores y rasgos y esas cosas Así que ya está La dejo aquí un ratillo Y luego la quito Y otra cosa más Espero que os haya gustado Darle like Si es así Porque si habéis llegado hasta finales Que os ha molado Pues un pequeño like Y me ayuda a mí Y suscribiros Si no lo habéis hecho ¿Por qué? Porque os vais a perder vídeos Tan fantásticos como estos Y eso no puede ser en la vida Y tengo pensado Hacer una cosa espectacular Sobre todo para la gente Que está empezando en Doubles Y tenga ahí recorrido Y para la gente Que ya lleva mucho tiempo Pues seguramente Le venga muy bien Que nunca se sabe Pero eso ya os lo contaré En el próximo vídeo Así que si queréis saberlo Suscríbete Así no se te olvida Adiós Chao Chao Nos vemos